por favor si me ayudas a quitar tu silencio David Espinosa de Fox Sí, gracias, buenas noches a todos Joaquín, gusto saludarte, David Espinosa de Fox Sports no sé si pudieras describirnos cómo llegaron al vestidor cómo se celebra este triunfo igualando esta marca histórica dentro del fútbol mexicano cuáles son las sensaciones que deja imponerse esta noche a las chivas rayadas de Guadalajara y pues ilvanar una victoria más por supuesto que con mucha felicidad pero como lo pudieron ver también con mucho esfuerzo tenemos jugadores que prácticamente terminaron agotados en el caso de Shaggy lo tuvimos que ocupar en tres semanas con Kaká y bueno, la verdad que muy felices muy contentos por supuesto por el triunfo tenemos un cero más en nuestro arco me parece que ya son nueve y trabajando la verdad que hoy al final hablan regularmente habla Juan y hoy ha hablado Adrián y platicando sobre el esfuerzo que se ha hecho desde el día uno la verdad que con las victorias y todo seguimos trabajando igual respetando las pautas de cada partido y la verdad que muy contentos por el resultado sí, muchas gracias profe Joaquín ¿me escucha? sí, te escucho perfecto buenas noches gracias León Lecanda de ESPN un gusto saludarte Joaquín pues primero preguntarte ¿cómo valoran justo llegar a 12 victorias consecutivas a alcanzar un hito histórico en el fútbol mexicano que comparten ahora con León y con el equipo de Necaxa de hace prácticamente 85 años y preguntarte ¿qué tan importante sería para ustedes dar ese golpe a autoridad la próxima semana contra América? el más grande rival deportivo Cruz Azul poder sumar un récord y pues seguramente afianzar el liderato general ya de cara al final del torneo gracias Sí, la verdad que como bien dices no es fácil llegar a 12 victorias consecutivas pero como dije anteriormente ha sido muy trabajado cada partido cada día en cada entrenamiento y bueno hoy es la recompensa para los muchachos por supuesto que sabemos y reconocemos que todavía queda un camino largo para lo que realmente quiere este equipo ganar que es el título y empezando por el próximo fin de semana que tendremos un partido complicado antes tenemos Conca Champions pero los muchachos están muy conscientes de eso como te repito cada día se trabaja con esa conciencia con ese profesionalismo y la verdad que que por el lado del cuerpo técnico que que dirige Juan estamos muy muy tranquilos por eso Hola ¿qué tal Joaquín? Miguel Aguirre para Depor 13 preguntarte sobre el primer tiempo hubo mucha llegada hubo mucho este acercamiento al arco del Guadalajara ¿qué fue lo que le faltó al equipo de Cruz Azul en la primera parte? Gracias Gracias Fíjate que se nos complicó un poquito ahí el tema de las decisiones con el árbitro y hubo un poquito ahí como empezamos a enfadarnos un poco con el árbitro afortunadamente al medio tiempo se habló y y el equipo reaccionó en ese en esa parte y pudimos hacer daño en el segundo tiempo creo que tuvimos mínimo dos opciones más de gol pero bueno hemos trabajado los partidos como lo hicimos hoy como lo hemos hecho la semana pasada y y creo que que las cosas salieron bien para todos Muchas gracias Jorge Joaquín ¿Cómo está? Un gusto saludarles Saludo de Pérez de Golpe.com Espero que todo esté bien Oye profesor hablábamos previo al juego con Roberto Alvarado sobre esta situación sobre esta situación de las rachas de las marcas y hablaban un poco sobre el tema de que no de que no distraía el hecho de la marca de León en el sentido sobre lo que se consiguió el día de hoy pero ¿cómo trabajar para seguir manteniendo los pies sobre la tierra por lo que se ha conseguido el día de hoy sobre todo en este camino de cara a lo que hace la fase final que al final de cuentas termina siendo otro torneo para conocer el profesor Gracias Es que es la realidad no estamos ocupados en el tema de la racha más bien nos ocupamos en el tema de las pautas del partido de cómo el rival nos puede hacer daño de cómo hacerle daño al rival y cada semana así hemos trabajado entonces al final los muchachos como dije al principio respetan esas pautas del partido y afortunadamente con la calidad que tienen todos el sacrificio que han puesto en cada juego desde la jornada uno porque parece muy lejano la jornada uno y dos que sufrimos dos derrotas pero es el mismo equipo con el mismo trabajo y obviamente con la calidad de los muchachos como te repito hemos podido sacar estos triunfos pero no se habla en realidad de una racha no es un tema que genere alguna presión o que estemos queriendo ir por esa por esa por esa racha qué tal buenas noches un saludo profesor felicidades para para todo el grupo por el momento que que viven por lo que están imponiendo y cuál es cuál es la clave de este Cruz Azul que está haciendo bien y que tiene que ir corrigiendo porque de pronto parece lejano y está con Cacá pero faltan tres semanas para el gran reto que es la liguilla ya lo dije me parece que es el trabajo sí día a día semana a semana sin creernos nada porque si tú revisas el plantel de Cruz Azul son jugadores de mucha jerarquía sí han ganado en diferentes equipos han ganado todos son ganadores y bueno estamos con la con la espinita de poder ganar un título ese es nuestro objetivo final y bueno vamos vamos por él semana a semana día a día entrenamiento entrenamiento y bueno esperando que que las cosas sigan igual última pregunta Armando por favor gracias que tal Joaquín buenas noches Armando Belgar de Récord más allá del logro histórico que han obtenido esta noche y del buen momento del equipo cómo deja el cuerpo técnico también del momento específico de Jonathan Rodríguez quien bueno ya en los últimos partidos ha recuperado ese olfato goleador de hecho fue el que definió el partido contra Juárez hoy nuevamente se hace presente y ya está a dos goles de los líderes entonces cómo los deja el momento de cabecita de cara a la liguilla nos deja contentos por supuesto que él en este momento del torneo esté pasando por un buen momento creo que todavía va a mejorar un poquito más por supuesto tenemos muchos jugadores con mucha calidad y al final generamos las opciones suficientes para ya sea cabeza o cualquier otro pueda hacer daño al arco rival pero la verdad que contentos digo contentos con él obviamente que ha notado contentos con todo el grupo contentos con con Pablo con Cata que han nueve ceros creo que suena bastante complicado no es sencillo por supuesto con Chuy con todos no quiero dejar de mencionar a nadie pero en todo momento la verdad que muy agradecidos con todo con todo el plantel así con todo el plantel